La investigación se cerró y después de la recepción de versiones de los policías que denunciaron a la ex magistrada Lorena Collantes y de la respectiva defensa de ella, se notificó a las partes para que acudan el próximo 17 de marzo, a las 8 horas con 30 minutos, al tribunal penal que lleva el caso para la audiencia de juzgamiento en el supuesto delito de ataque o resistencia que se le ha imputado a la ciudadana. El caso ocurrió el 17 del mes de noviembre del año anterior, cuando se registraron incidentes en un restaurante de Urdeza, donde la acusada fue trasladada por policías hasta la unidad de flagrancia, de donde se grabaron y se divulgaron algunos videos que fueron virales en redes sociales. En caso que sea declarada culpable, podría enfrentar una pena de seis meses a dos años, según el Código Orgánico Integral Penal. A la abogada Collantes se le abrió otro expediente por el presunto delito de tráfico de influencias. Este fue archivado según la fiscal provincial Patricia Morejón, al recibir el peritaje de las llamadas que realizó aquel día, que determinan que ella no se comunicó con ningún funcionario público, sino con familiares cercanos. Charlie Pisa, Noticiero 1.